¿Quién es honestos? Bien, señor. Soy mujer. Órale. Estamos aquí para rescatar a nuestro amigo, bellaca. Y seréis derrotada y humillada por los mismos truanes que tanto odiáis y detestáis. Somos siete y ocho, nueve. Oye, ¿contaste a ese? Creo que sí. ¡Por favor, déjen de moverse! ¡Es desesperante! ¡Conté a uno dos veces!